Cambiamos de tema, pese a las intervenciones del Banco Central y la reciente aprobación del crédito con el FMI, la cotización del dólar no cede ni ha mostrado importantes disminuciones este año. ¿Qué le espera a la economía del país en el cierre del semestre? La periodista Ana Marta Arce nos explica esto junto al economista Roxana Morales. Adelante Ana Marta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, don Ernesto y amigos televidentes. El tipo de cambio se ha mantenido al alza durante todo este año debido a la reducción económica producto de la pandemia. ¿Cuáles son las proyecciones que se dan para los próximos meses? Bueno, para eso nos acompaña la economista de la Universidad Nacional, Roxana Morales. Muy buenas noches, Roxana. Gracias por acompañarnos. Hicimos hablando de cuál es el efecto o por qué el tipo de cambio se ha mantenido al alza durante todos estos meses. Sí, muy buenas noches a todos los televidentes y muchas gracias por la invitación. Bueno, hay que recordar que el precio del dólar o el tipo de cambio se determina según oferta y demanda. Cuando nosotros en el país, a nivel nacional, tenemos más oferta y demanda, el precio tiende a bajar. ¿Verdad? Es lo mismo que sucedería si nosotros tenemos, por ejemplo, tomates. ¿Verdad? Si hay muchísimos tomates en el mercado y hay pocas personas que compran en el mercado, el precio del tomate tiende a bajar. Entonces, significa que si hay muchos dólares en el mercado y hay poca gente demandando dólares, el tipo de cambio tiende a bajar. Al contrario, ¿verdad? Si hay pocos dólares en el mercado y la gente está demandando más dólares, el precio tiende a subir. Eso es lo que ha sucedido en los últimos meses, ¿verdad? Incluso el último año. La situación de pandemia ha hecho que muchas actividades económicas que son generadoras de divisas, es decir, que generan muchos dólares al país, hayan mermado. Entre ellas, el turismo, sabemos que ha tenido un importante impacto y continúa con una reducción en la actividad turística y, por tanto, están entrando menos dólares al país. Adicionalmente, el sector exportador, principalmente la base nacional, se ha visto perjudicado. Los indicadores que tenemos ahora nos muestran una actividad económica en exportaciones incrementándose, pero responde particularmente a las empresas más ubicadas en zonas francas. Entonces, cuando nosotros tenemos menos entrada de dólares al país, pero si estamos comprando, pues entonces se genera este desequilibrio. También tenemos otra situación, que es que a nivel internacional, el precio de materias primas que nosotros importamos, muy importantes, entre ellas los combustibles derivados del petróleo, e incluso materias primas como materiales de construcción, entre otros, han subido a nivel internacional. Significa que, para comprar la misma cantidad de productos que veníamos comprando, necesitamos más dólares para comprarlo. Entonces, eso hace que aumente la demanda de dólares, mientras que la oferta, como mencionaba, no aumenta. Entonces, eso genera presiones para que el precio siga aumentando. También hay situaciones de carácter político, situaciones como el tema del crédito con el FMI, que se aprueben o no algunos proyectos de ley que puedan afectar. Las calificadoras de riesgo, si nos están con perspectiva negativa o si nos bajan la calificación. Las personas se ponen nerviosas, ¿verdad? Entonces, tienden a demandar más dólares para guardar sus ahorros, las empresas igual. Y esto genera momentos en que el tipo de cambio sube de manera importante. Roxana, hace pocos días el Banco Central tuvo que intervenir para bajar el valor del dólar. Sin embargo, vemos que a este jueves en Ventanilla se encuentran 626 colones. Va subiendo nuevamente. ¿Qué podría hacer que abruptamente vuelva a tomar valores altos en cuestión de días, incluso menos de un mes, aparte de los factores que ya usted mencionaba? Tenemos, por ejemplo, que al 2 de agosto la Sala Constitucional tiene tiempo para responder. Las consultas han sido realizadas con respecto a la Ley de Empleo Público. Recordemos que la Ley de Empleo Público es el proyecto estrella, por así decirlo, del crédito con el FMI. Este crédito se acaba de aprobar en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, el desembolso de esos créditos se va a dar en tres tractos y va a ir determinando el FMI según el cumplimiento de las metas que se propuso. Si una meta era aprobar la Ley de Empleo Público y resulta que la Sala falla, digamos, diciendo que tiene inconstitucionalidades, podría generar esa incertidumbre en los mercados y generar que las personas otra vez, las empresas, vuelvan a demandar muchos dólares y el tipo de cambio tiende a subir y tiene que intervenir el Banco Central, ¿verdad? Se pueden dar esos momentos especulativos. El Banco Central interviene, ¿verdad?, comprando o vendiendo dólares en el mercado, precisamente cuando ve estas situaciones. Entonces, sí puede subir. Es decir, ¿qué situación podría presentarse? Bueno, si al final no hay inconstitucionalidades, pues el proyecto sigue y se genera, digamos, se mantiene estable. Sin embargo, también es importante recordar que la economía ahorita está dinamizándose un poco más, el turismo y esperamos que también ingresen dólares. A su vez, cuando aumente el ingreso de dólares por el crédito del Fondo Monetario, ¿verdad?, cada vez que nos desembolsan ese ingreso de dólares y, como mencionaba antes, aumenta la oferta y el precio tiende a estabilizarse e incluso eso podría bajar. Roxana, para ir finalizando, si una persona adquiere un crédito, sería bueno que lo adquiera en dólares, en colones. ¿Cuál sería la recomendación? Siempre hemos recomendado a las personas que si van a adquirir algún crédito o endeudarse, pues piénselo dos veces, si usted no tiene ingreso en dólares, ¿verdad?, porque posiblemente tendría un incremento en el precio en los próximos meses, ¿verdad?, y entonces tendría que tanta facilidad tendría la persona para asumir los costos adicionales. Si tiene ahorros, pues siempre se recomienda también tener ahorros en dólares o en colones, ¿verdad?, una parte en dólares para aprovechar también esa variación cambiaria. Perfecto. Roxana, ahora muchísimas gracias por esta información. Muchísimas gracias y buenas noches. Don Ernesto, amigos televidentes, la información que tenemos de momento, vuelvo con usted al estudio principal donde tiene más noticias. Buenas noches.